Hola, soy Gigi y me he colado en el rodaje de Rabat. Voy a estar hablando con algunas de las mujeres que están aquí hoy para conocerlas un poco mejor, así que, venid conmigo. ¿Recuerdas la primera joya que te regalaron? Unos pendientes pequeñitos de diamantes. Una cruz muy especial que todavía tengo guardada. La mítica joya que te regalan al nacer, que eran alitos. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Diría, sin duda, el tiempo con mi familia. Estar con mi familia. Me gusta mucho regalar. Las cenas y las comidas familiares. Me encanta la Navidad, además que mi cumpleaños es el 6 de enero. ¿Pedientes o collares? Suelo llevar más collares, pero si voy a una tienda me compro más pendientes. Pendientes al final te dan como luz a la cara. Bueno, los collares también, pero no sé, es como más del día a día. En general lo que más me gustan son los pendientes. Pendientes. Bueno, pues hasta aquí el rodaje de Rabat. Espero que os haya gustado muchísimo. Feliz Navidad de parte de la familia Rabat. Que ya me voy.